Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar y después rápida para acabar de encajar la barra. Os he puesto estos dos ejercicios, estos dos tipos de levantamiento, porque se aprecia bastante claro lo que os comenté en el último vídeo de la entrada activa y muchos habéis preguntado qué es y quería darle un poquito más de entrenamientos antes de intentar explicarlo y aunque ya irá en un vídeo aparte, aquí ya podéis ver cómo se trata de activar la barra con los brazos y usar la barra para meterte debajo hacia la sentadilla de una forma muy activa. Por eso lo de entrada activa, me imagino. Aquí ya veis cómo es mucho más seca, la entrada queda mucho más clavado, se ve un levantamiento mucho más potente y sobre todo más dirigido. No se trata simplemente de lanzar la barra y encajarla, sino lanzar la barra y colocarla exactamente donde quieres que se quede. Es algo un poquito más directo, por decirlo así, o intencionado. Tendría ser un poquito algo con el espíritu de un push press, aunque no sea un press en absoluto. Bueno, aquí tenemos un punto importante en la arrancada, que es la posición de Power, que el consejo es que intentéis llegar a un punto donde tengáis una gran sensación, primero de estabilidad, segundo de solidez y tercero de estar fuertemente preparados para lanzar la barra hacia arriba con toda la explosividad y potencia que se pueda. Para mí esta es una en la que estoy bastante cómodo para darle velocidad a la barra. Y estas son arrancadas con primer tirón y transición lento, que es un ejercicio que me encanta. Te ayuda a llegar muy bien colocado, a no precipitarte a la hora de hacer la triple extensión y que necesita que des bastante velocidad después para poder meterte de abajo. Aquí veis un pequeño clip a cámara lenta. Quitando en el hip snatch la arrancada desde la cadera, que llegó a hacer un triple con 82 kilos y medio, que es mi 75%, no veréis pesos altos en este vídeo porque estoy introduciendo sesiones con siempre alrededor de 70, 75%, 65% incluso a veces para intentar asimilar y automatizar mucho mejor los nuevos conceptos técnicos que estoy aplicando. Y eso se consigue siempre a base de mucha, mucha, mucha repetición durante los entrenamientos. Aquí también dentro de un momento os voy a enseñar también un punto clave, que es el juego de pierna en el primer tirón cuando se despega la barra desde el suelo. Aquí lo tenéis. Eso es. Como aparto mis piernas sin estirarlas para que la barra pueda entrar muy limpia hacia adentro. Y busque siempre el punto más corto entre punto A y punto B, el tramo más corto. Y nada más, una vista trasera con la camiseta por la espalda y poco más que deciros. Espero que encontrar aún un poco más de tiempo. Sé que siempre lo digo, pero tengo tantas cosas que hacer y tanta gente a la que hay que ayudar y con la que hablo a diario y que mi tiempo, joder, va a toda leche. Pero de mientras, cada vez que nos veamos, intentaré que sea una fiesta, ir contentando a todo el personal, contestando a todos los comentarios y como siempre, teniéndose en mente para cuando tenga un momento, seguir haciendo un vídeo y otro y otro y otro. Al final se alargan un poco en el tiempo, pero lo importante es que al final estamos ahí. Un abrazo muy fuerte. Paz. 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 ¡Gracias!